¿Cuáles son las implicancias de este plan estratégico de modificación del sistema de salud? Ha presentado el gobierno de la provincia para tratar en nuestra legislatura aquí en Mendoza. Estamos aquí en el piso con Claudia Iturbe, ella es secretaria general de AMPROS y también con Pablo Melonari, que es pediatra infectólogo, también es parte de la Comisión Directiva de AMPROS y es presidente de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, muy bienvenidas, gracias por estar aquí en la tele comunitaria de Mendoza. Queríamos ponernos al tanto sobre este proyecto de ley, que entendemos que tiene 13 puntos que van a afectar diferentes modificaciones en leyes que ya están vigentes en nuestra provincia y queríamos consultarles a ustedes, bueno, cuáles son las cuestiones en las que están de acuerdo, digamos, con el gobierno en cuanto a que hay que mejorar parte del sistema de salud, qué cosas se podrían, entonces, mejorar. Primero esa pregunta, los puntos de coincidencia y después vamos a analizar un poquito más. Bueno, en realidad, nosotros coincidimos con que hay una emergencia de recursos humanos, fundamentalmente, porque hemos tenido la migración desde hace varios años de superespecialistas que lamentablemente han migrado a otras provincias, a otros países o a su consultorio privado, que es un poco también una gran competencia para nosotros. Lamentablemente, este proyecto que se ha presentado en la legislatura, para nosotros viene a agravar la situación, justamente porque es un recorte, un recorte del recurso humano más capacitado. Este gobierno provincial, desde el 2015, que viene recortando recursos humanos, así que no podemos confiar en que este proyecto tiene que ver con la mejora, porque fue el gobierno que sacó mayores dedicaciones, justamente lo que está haciendo ahora, justamente, que es mayor horario, por lo tanto, mayor servicio a la población. Nos puso una ley de tope salarial, donde tenemos un límite, por lo tanto, por eso también muchos profesionales se van a otras provincias, porque no tienen un tope para ganar, o a otros países. En el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, no nos aumentaron, y después no nos sacaron la inflación mes a mes, nos quitaron la productividad, Cornejo, en el año 2016, mandó a suspender la productividad. ¿En qué consiste ese ítem, Clave? Es pagar por productividad, justamente, pagar por, si el centro de salud o el hospital trabaja más, atiende más obras sociales, el recupero de eso que se le cobra a la obra social, tiene que repartirse. Una parte va a la institución y otra parte va al recurso humano, que es el que genera esta productividad. Bueno, eso se suspendió, y, bueno, esto formó parte de esta tormenta perfecta de la cual habla Cornejo, más allá de todo lo nacional, de la inflación, de la hiperinflación, obviamente, pero, bueno, esto es parte de la tormenta perfecta para que se fueran los profesionales de Mendoza. La verdad que esto que han presentado en la Subsecretaría de Trabajo, uno es volver a los licenciados en enfermería a un régimen no profesional, donde les recorta el sueldo, sacarles la mitad del sueldo a los farmacéuticos de su bloqueo de título, que lo tienen por ley nacional, y crear un, sacar de nuestro convenio colectivo de trabajo los profesionales médicos, creando un nuevo régimen, un régimen absolutamente tirano, donde van a hacer lo que quieren, ponerlos donde quieren, tras hacerlos trabajar 60 horas, pero no a todos, hay una discriminación... Pero porque habla de un sistema rotativo, en el que van a poder ir entre diferentes... Sí, sí, sí. Sí, yo creo que más que estimular, desestimula esto, pero, bueno, creo que todo el paquete de leyes creando la ley de emergencia sanitaria, que es justo... Ellos han gobernado dos años Cornejo, dos años Suárez, con la ley de emergencia, y no mejoró nada, por el contrario, empeoró, no se crearon mejores centros de salud, no se aumentó la capacidad del NOTI, por ejemplo, que ya no da bastos, ya están saturadas las camas del Central y del Lago Maggiore, y vemos en la época que estamos que todavía no entramos ni en ningún problema respiratorio, ni nada, y están saturadas, porque la gente se está volcando en masa hacia los centros, así que la verdad que creemos que es todo un recorte. Bien, bueno, ¿y cómo es la situación por ahí en los hospitales? Vos que estás ahí también en el día a día, ¿cómo afecta a la gente? ¿Cómo lo viven también los pacientes, los usuarios de la salud? Claramente, como profesional de la salud, como profesional médico, que atendemos en consultorio, atendemos los pacientes internados, realmente, como dice Claudia, es un recorte, ¿no? Y claramente es un recorte, no solo a nosotros, claramente es un recorte a la comunidad en cuanto a posibilidades y acceso a la salud pública, sinceramente. Entonces, la verdad que que comience el gobierno, o este gobierno, empiece a recortar y empiece a recortar en salud, sinceramente, nos parece absolutamente grave. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Noti somos centro de referencia para un montón de actividades y estudios, etcétera, para todo cuyo, para el oeste del país. Y, por ejemplo, ya se comenzaron a sacar, como decía Claudia, mayores dedicaciones, es decir, horarios que se le paga en blanco y que hemos peleado mucho desde el gremio para que esos profesionales tengan un sueldo en blanco y no el negro, precisamente para poder ofrecer mejor y más, en mayor cantidad y mejor calidad de servicios a la población. Y eso es lo que se está recortando. Entonces, la verdad, claramente, no viene a mejorar el sistema. Y la verdad que, por ejemplo, yo como médico, si me ofrecen cambiarme de régimen, es un régimen en donde, sinceramente, todo está a cargo del Ejecutivo. Es decir, no hay ninguna entidad intermedia que pueda regular, digamos, qué van a hacer con mi función. Es decir, si yo, en vez de estar trabajando acá, me quieren mandar al sur de la provincia a Malargue a trabajar, estoy a disposición 100% de esa persona, aunque yo sea la única persona que esté trabajando acá. Es decir, por una cuestión de, es a quién le gusta, a quién no le gusta, es decir, que no hay cuestión. Y si no, te sacan del sistema. Entonces, la verdad que, eso por un lado, lo otro, el sueldo que se paga en unidades sanitarias, que están fijadas ya en la ley que vale esa unidad sanitaria 100 mil pesos, genera una discriminación en los profesionales médicos de la salud. Porque la verdad que, profesionales, que se les va a pagar a algunos profesionales médicos tres unidades sanitarias, a otros diez, y al resto tres. Entonces, y dice encima que estas unidades sanitarias serán puestas actualizadas por el ejecutivo de la provincia, en forma periódica. Si hay un año en el que... Podría pasar un año que dice el ejecutivo, no voy a aumentar el precio de la unidad sanitaria, o puede ser que la unidad que sea cada un mes, cada dos meses, no se regula por inflación ni por ningún... Ni por paritarias. Ni por paritarias, que es un poco lo que vos anunciabas en la última... Claro. En el último, no sé si llamarlo acuerdo salarial, pero bueno, la última... Fue en realidad un decreto encubierto, como lo decimos nosotros, porque la verdad que siempre hemos tratado de negociar y negociar un porcentaje mayor, algún ítem diferencial para los profesionales de la salud y claramente ha pasado absolutamente lo opuesto. Esta vuelta fue es esto y no es que saco por decreto otra cosa, es esto o nada. Es decir, que claramente si dividen el régimen, de esa manera el régimen 27, que es donde estamos todos los profesionales de la salud, el resto queda chato y va a quedar a disposición de lo que quiera el ejecutivo aumentarle a todo el régimen 27. Es decir, que la verdad que atenta contra el equipo de salud, francamente. Bueno, ¿y cuáles son los principales debates que les piden a los legisladores también que se den en el Congreso? Esto para también contrarrestar o respetar en realidad la división de poderes que tenemos. ¿Cuáles son los principales debates que les piden y también de los que quieren participar? Mira, en realidad, primero, que no ha habido participación de la gente ni de los profesionales ni opinión. esto ha sido directamente un proyecto del Ejecutivo sin ninguna consulta. O sea, no nos han consultado ni a nosotros, ni a los licenciados de enfermería, ni a los médicos, a ninguno, ni al resto de los que conformamos nuestro régimen si realmente queremos una división como la que están planteando, si realmente va a ser efectivo o no, que son las palabras, es la palabra autorizada. Primero hay que preguntarle a los que están trabajando si se puede o no se puede y eso, no hemos participado y ahora han abierto comisiones de las cuales hemos podido participar una sola vez y a nosotros lo que nos preocupó es que no hubieron preguntas de los legisladores. Creo que la ley Omnibus, esta que ha presentado, lo que ha generado a nivel nacional mi ley con la ley Omnibus, esta no hay ni siquiera preguntas y eso nosotros hemos acercado a todos los legisladores cuál es la inconstitucionalidad de la misma porque en realidad son inconstitucionales porque obligan al trabajador a trabajar bajo la modalidad que yo quiero como quiero cuando quiero y te pago lo que quiero sacándolo de un convenio colectivo de trabajo. La verdad que no es imposible porque el convenio colectivo tiene que ser todo acordado por las partes, es un contrato, no se puede borrar un contrato con el codo y decir de ahora en más yo saco profesionales del convenio y hago una ley aparte porque quiero el ejecutivo sin consenso no hay ningún consenso son inconstitucionales y nos hace acordar cuando firmaron lo que pasa es que el legislativo levanta la mano no tenemos mucha posibilidad de análisis y de discusión y creo que es como una obediencia debida se levantan la mano por obediencia debida porque el color político lo dice y lo digo lo hago aunque después esto genere cataratas de juicios como les ha pasado contra el erario público por ejemplo el año pasado perdieron solo con los juicios que realizó Ampros por violación de derechos de los trabajadores como esto mil millones de pesos de juicios y este año ya llevamos 600 millones con los residentes que no se les pagaba que tuvimos que embargar las cuentas del Estado y que por un juicio ganado por los residentes que otra de las cosas que pasó también en gobierno de Cornejo no les quiso pagar el aguinaldo y es una de las leyes que está presentando ahora donde les quita todos los derechos conquistados con este juicio ganado o sea que ya hay jurisprudencia y están votando una leve en contra de cosas que tienen ya que hacen que tienen juicios ganados o sea que va a ser inconstitucional y van a generar otra vez una catarata de juicios tremenda que la paga el pueblo en vez de que eso vaya en realidad en la calidad de la mejora del sistema de salud exacto y directamente a los bolsillos también de los profesionales digamos como parte de ese sistema exactamente entonces la verdad que les pedimos responsabilidad a los legisladores hemos ido a competitorios hemos pedido colaboración de las fuerzas de las distintas fuerzas políticas pero a mí sinceramente nosotros fuimos a hablar este lunes que fue el único lugar que nos dieron para hablar nada más y no hubo un debate no hubo una discusión fue un monólogo de ATE de ATSA y de AMPROS y no hubieron preguntas hubieron dos preguntas que me hicieron a mí porque no había alcanzado a terminar de hablar de dos de las leyes que era de residencia y de emergencia como para darme pie a que lo dijera pero no hubo un cuestionamiento de lo que se está planteando y es grave es serio y afecta a la población directamente que es lo que más nos asusta y más nos preocupa porque los colegas son los que se enfrentan con la gente y le dan un turno por ejemplo de los 6.000 Whatsapp que se mandan para pedir un turno en el Lago Maduro y solo se contesta 2.000 y los turnos se están dando a 6 meses y para poder operar para hacer una endoscopía en el central hay que lograr una internación del paciente para el recién lograr una endoscopía más rápido digamos este bueno vos también en el Loti pasa exactamente lo mismo hay turnos para neurología que son pacientes sumamente complejos con convulsiones un montón de patologías neurológicas serias y severas que son las que tienen que llegar al hospital en donde los turnos se están dando a 6 meses o a cardiología o a otorrinolaringología son 3 meses pero el tema es que a ver una vez que se dan los turnos para los 3 o los 6 meses uno tiene que ir en 6 meses y si en ese día no fuiste ese día vas a tener que parar 6 meses más para pedir el turno es decir la verdad que eso así está funcionando hoy el sistema entonces si encima a los profesionales de la salud nos empiezan a recortar horas entonces imaginate lo que van a hacer el tiempo en el cual la población va a tener acceso a la salud es decir que claramente es una vulneración de derechos no solamente hacia los profesionales sino una vulneración de derechos de la gente y de la comunidad al acceso a la salud y yo quiero rescatar de que esto no es solo a corto plazo esto influye a mediano y a largo plazo porque lo que estamos teniendo una de las grandes dificultades que estamos teniendo es que los jóvenes se interesen por la salud primero por estudiar cargas de salud y segundo después por la salud pública y tercero por las especialidades más críticas que en este momento no hay sino los que estudian se inclinan por otras especialidades como plástica cirugía no las de la que es estar con el paciente todo el tiempo entonces creo que esto en vez de va a afectar lo de ahora y lo que viene o sea lo que de acá a un año a dos años qué va a pasar con la salud pública cuando en realidad se necesita cada vez más profesionales yo creo que la idea de ellos es precarizar o sea decir saco mayor dedicación y después te ofrezco no van a dejar el noticín hacer los test del sudor para fibrosis quística y todo esto que le han sacado a los bioquímicos la próxima es decirle bueno mira te ofrezco una prestación entonces es privatizar es privatizar la salud es precarizar y bueno y eso genera huida de los profesionales que tienen otras posibilidades la verdad que después de la pandemia a los profesionales de la salud se les ha abierto el mundo y pueden elegir donde trabajar porque hay y con mejores porque no solamente es el salario sino también son las condiciones laborales porque trabajar en malas condiciones laborales genera mucha frustración mucha frustración porque yo puedo trabajar en un hospital pero si el hospital no me brinda las condiciones mínimas el material mínimo la cama para internar al paciente la verdad que prefiero irme a mi consultorio trabajar con mucho menos gente cobrar mejor la consulta y aunque a lo mejor gané lo mismo pero trabajo mucho mejor y mucho más tranquilo entonces eso es lo que están tentando a los profesionales y a la juventud que viene con otra cabeza diferente a la que teníamos nosotros donde trabajábamos gratis donde era toda una vocación sacerdotal te diría que es otra cosa o sea ya lamentablemente lamentablemente no porque yo creo que hemos perdido muchos derechos por esta cabeza del juramento hipocrático y todo esto y cuando en realidad necesitamos mantenernos comer mantener a la familia viajar si queremos viajar como cualquier cualquier persona en el mundo y vivir en mejores condiciones laborales y tener nuestra casa propia que en este momento no están accediendo entonces bueno me parece que están perjudicando cada vez más el futuro de la salud pública y privada porque la gente se va y no tenemos privado tampoco les iba a consultar cuáles son las acciones que están planteando desde Ampros para bueno convocar también a los trabajadores por ahí si tienen algún mensaje para los profesionales de la salud bueno este es el espacio para hacerlo si nosotros la idea es en este momento estar muy atentos a todas nuestras redes que tenemos Instagram Facebook Twitter el canal de Whatsapp todos los todos los YouTube también un canal de YouTube así que creo que eso sería la mejor manera de estar informados porque esto todavía no sale pero si llegar a salir tenemos que estar con todas las armas lamentablemente con medidas de acción directa porque esto perjudica y sumando a la población porque esto va a perjudicar directamente a la población así que bueno la idea es terminar con una movilización amplia con un caravanazo si es necesario vamos a hacer guerra de guerrillas vamos a estar saliendo todo el tiempo en asamblea vamos a mantenernos en una asamblea permanente en los lugares para ir armando una fuerte de acá dos semanas o tres quizás porque están comisiones así que y después tiene que pasar a diputados o sea que tenemos un tiempo como para ir armándonos bueno esta ha sido entonces la entrevista que queríamos compartirles para poder ampliar entonces y profundizar allí sobre este cambio que pretende hacer el gobierno de la provincia en el sistema de salud y bueno darle entonces el espacio y la palabra a quienes están representando y también trabajando día a día con la ciudadanía en salud que bueno que es un tema muy sensible y bueno esperamos entonces poder continuar informándolos y manteniendo el tema en agenda nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resume Giramundo que no nos vemos en la próxima que no nos vemos Gracias.